Siro Esa estrella que alumbra más fuerte que las otras y que se halla justo debajo de la luna se llama Siro. Es la más cercana a nuestro planeta y sin embargo se encuentra a 4 millones de años luz de aquí. Si calculamos que un segundo de luz suponen 300.000 kilómetros veremos que la distancia total multiplicado por cada segundo por los 60 minutos de cada una de las 24 horas de cada día de estos 365 días del año, si le añadimos los 4 millones de años que dijimos vemos, digo, que esta distancia infinita nos hace pequeños, mezquinos, mucho más mezquinos de lo que nos empeñamos en ser con nuestras torpezas y las trampas tontas de nuestro sinsentido. No, no, no hacen falta estrellas del Oriente nuevas que nos vengan a explicar maravillas, no. Siro y algunos dicen que no una sino que son dos estrellas juntas que se muestran a la par y que por eso dan tanta luz. Siro 1 y Siro 2, esta estrella o estrellas nos hablan a diario en cualquier tiempo que sea, no hace falta que venga la Navidad, de nuestra limitación perpetua, tan pequeña como su brillo, como el brillo de todas estas pequeñas luces banales que sólo están allí para indicarnos que hay algo más que nosotros mismos, algo más que esta tierra que pisamos, que este barro, que este lodo, que esta pelea que a nadie nos importa, que estos compromisos inventados para demostrar virtudes, postales y llamadas telefónicas, para que nos valoren, para quedar bien, para que no hablen mal de nosotros, que en eso se resume aquello que llamamos ser agradecidos. Estos valles y barrancas, estas pulmonías, estas casetas al borde del camino, donde arde el viejo olmo, estas visitas a familiares que no nos importan, este calor que damos al trabajo aborrecible, a los blasones y tradiciones de casa, este nacer, pasar y morir sin profecías, sin querer, si cada noche dedicásemos un minuto a mirar hacia arriba, no para ver a Dios, que al fin se convierte en producto de los deseos y rutina de rimas y rosarios, sino para mirar a Siro, y con un ejercicio básico, sin demasiada trascendencia, escuchar lo que a diario dice su luz parpadeante, que no es moral ni mezquino, sino simple suma o multiplicación de kilómetros y kilómetros, que no caben ni en cinco folios de cifras. Tal vez no nos dedicásemos a perdonarnos a nosotros mismos por errores, que son mezquindades ya nunca más. Y no perdonaríamos tampoco a lo ajeno, porque nada nos haría daño, porque todo lo de aquí, lo del suelo, comparado con Siro y sus estrellas, carece de importancia, la misma importancia que un grano de arena en una playa. No perdonaríamos porque perdonar es el arte de superar la mezquindad. Y no hay mayor mezquindad que el esfuerzo de algunos por superarla. No nos alegraríamos, ni nos enfadaríamos, ni tendríamos sentimiento alguno que no fuera maravilla ante las cuatro únicas preguntas que vale la pena plantearse y que casi siempre olvidamos formular en su sentido profundo. La maravilla, la duda, la indignación y el desamparo de no ser, como Siro al menos, lejanos y misteriosos. Ninguna opción nos queda, ponernos ante un fuego acaso y mirar la bóveda oscura donde la sinfonía del Big Bang permanece, ensayando sus maravillas a lo lejos, mientras nosotros cantamos con torpeza canciones diminutas. Las únicas cuatro notas que sabemos, de las miles que se nos escapan. Ponernos al fuego nos queda y crear un cuento sobre un viaje alucinante y alucinado hacia Siro. Imaginen un hombre con sus manos heladas ante una hoguera de invierno, una hoguera de cuatro maderas viejas, mundanas, pequeñas, poco importantes que, de tanto mirar al infinito, a ese milagro mayor que nuestro planeta, mucho mayor que una débil llama en combustión, comience a elevarse por un misterio que no viene al caso a explicar. Supere a azoteas el margen de la órbita donde se mueve la luna y vaya más allá de donde ningún cohete ha viajado. No es que nuestra bola en que giramos sea pequeña e insignificante, tan insignificante como nuestra sabladuría, chocheces y malandanzas. Es que el sistema entero, la vía láctea y todo lo que se mueve y gira en orquestación medida y pulcra, pueda ser también pequeño e inútil si seguimos viajando, sin medida, hacia Siro. Sin aire, sin atmósfera, sin esa imperfecta mezcla de basura que llamamos oxígeno, hacia una ataraxia sin respiración ni nubes. Lo negro lo envuelve, nos envuelve, envuelve el viaje que realizamos. La pasión por ser una sensación plena, nueva, nunca probada, nos envuelve. Y para ese gran e imaginario viaje sólo se necesita el billete sin religión, sin fórmulas, sin dogmas, de un vistazo que echemos cada noche a Siro. Más allá de nuestro enfado con el amigo o con el vecino por el trozo de basura que nos corresponde, que simboliza nuestro territorio de autoridad frente al enemigo que es el otro. Más allá de nuestros complejos que nos cuenta el cuento de si somos mejores o peores. Está Siro, una estrella que nos recuerda que nuestra piel es constantemente vieja y se acumula sobre nuestros huesos. Y no es una, ni dos, ni veinte veces al día que debamos arrancárnosla para ser nuevos, sino cada segundo, pensando siempre que este viaje sobre la vida no nos exige ningún pago. Al contrario, al contrario de lo que nos enseñaron desde niños, quienes nos buscaron desde aquel principio, nuestra torpe miseria por los bolsillos, para robárnosla, para hacer la suya, porque eso es lo que ellos valoran, estafándonos y vendiéndonos la propia vida, lo que siempre fue y ha sido gratis, lo que se nos da cada día, por añadidura. ¡Gracias!